Que es importante que la gente, el ciudadano común, sepa en qué se gasta en obra pública. Por eso en los próximos días le he pedido al Ministro de Infraestructura y al Ministro de Economía que a través de nuestra querida página del gobierno de la provincia de Salta, cualquier ciudadano pueda acceder a la información pública de cada una de las obras que se están haciendo en los distintos lugares de nuestra provincia. El monto que significa la obra, el estado en el que está la obra de avance y las que fueron licitadas, las que están próximas a licitarse, lo que cuesta cada una de las obras, si son fondos nacionales, si son fondos provinciales y si son fondos municipales compartidos con los provinciales, para que todos los salteños puedan saber cuáles son las obras y en qué estado se encuentran. Me parece que eso también hace a la transparencia del gobierno y hace a que la gente pueda saber en cada uno de sus municipios cómo van avanzando cada una de estas obras. Vamos a seguir trabajando de manera conjunta con todos los intendentes, con los 60 intendentes como lo venimos haciendo y lo hemos hecho estos dos años, hasta ir trabajando juntos, que es lo que la gente está mirando. La gente común, el ciudadano que se levanta a laburar, el que se levanta a buscar trabajo, el que todos los días tiene que pelear para llevar el plato de comida a su casa, para pagar el colegio a los hijos, no está interesado en las telenovelas mexicanas que existen a nivel nacional, entre la discusión entre los distintos dirigentes políticos, sino está pensando en cuándo se sientan esos dirigentes o cuándo nos sentamos todos los que hacemos política y hacemos autocrítica y decimos, che, nos pongamos a trabajar para ver cómo bajamos la inflación, cómo generamos trabajo genuino, cómo le damos a la gente soluciones que en definitiva es lo que está esperando. La semana pasada tuvimos una semana muy intensa, de muchísimo trabajo, pero también de mucha felicidad para los salteños que tiene que ver con la minería, que tiene que ver con haber conversado con el ministro de Guzmán de Economía y haberle planteado lo que la gente nos plantea a los que gobernamos, porque en definitiva acá los salteños no somos aplaudidores de los gobiernos de turno, sino lo que buscamos es tocar puertas para que se abran para conseguir fondos para los salteños. Esa es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Estemos donde estemos, esté quien esté, porque en definitiva los salteños esperan de nosotros soluciones.